¡Cucuristas y curis pandilleros! ¡Cucuristas y curis pandilleros! ¡Cucuristas y curis pandilleros! Bienvenidos al trigésimo primer aniversario de la colectividad boliviana de Escobar por quien pido un fuerte aplauso para esta querida y tan amada colectividad boliviana de Escobar Invitamos a los invitados por favor a tomar posición, respetando la debida distancia Ahí toma ubicación por favor, la comisión directiva, tenemos la comisión fundadora ¡Buenos días! Bueno, muy bienvenidos a todos ustedes La colectividad boliviana de Escobar fue fundada un 14 de enero del año 1990 Es una institución creada al servicio de nuestros compatriotas que residen en zona norte de la provincia de Buenos Aires Actualmente cuenta con un mercado fruto-hortícola, un gran polideportivo, un salón de actos culturales Una feria de fines de semana con un campo adquirido hace pocos años Para asistentes del lugar, es decir, que nuestra institución da trabajo a miles de personas que habitan este hermoso suelo que supo acobijarnos Además cuenta con una radio emisora 92.5, la voz de Bolivia en Argentina Una radio sociocultural, ya saliendo en redes sociales con cámaras de televisión instaladas en nuestro estudio Que es orgullo de todos los socios de esta tan hermosa y tan preciada colectividad boliviana de Escobar Para continuar enmarcando en los homenajes de nuestro aniversario Nos están presentes en este homenaje el presidente de la colectividad boliviana de Escobar, David Achura En representación del señor intendente del partido de Escobar, señor Ariel Sujarchud Nos acompaña el intendente interino de nuestro municipio, el señor intendente interino, señor Beto Ramil Concejales del municipio de Escobar Yanina Azotelo, Mónica Díaz Dirección del migrante Aldana Benetti y demás autoridades municipales Representantes de la embajada del estado plurinacional de Bolivia, el señor Mauricio Rodríguez Representante agente consular, el señor Ricardo Díaz Nos acompaña el primer presidente de la primer comisión de la colectividad boliviana de Escobar, señor Benjamín Villafuerte Reina de la colectividad boliviana de Escobar, Florencia Reynoso Primera princesa, Ruliana Coajira Con los acordes de los músicos plasmados con el sonido en banda Entonaremos las estrofas del himno nacional argentino Con los acordes de los músicos plasmados con la colectividad boliviana de Escobar, Florencia Reynoso Con los acordes de los músicos plasmados con el público Con los acordes de los músicos plasmáticos plasmados con CAD y трудiversmente ¡Gracias! 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 Con la flama que trajimos desde nuestro suelo, mantenemos esa llama y nosotros cantamos a alta voz las estrofas del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Gracias! 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 Una manera de homenajear a aquellos que brindaron su valentía, su coraje y empeño. Haremos un minuto de silencio en honor a los socios fundadores que nos han dejado este legado y ya no están con nosotros en esta vida. Gracias por ver el video. Muchas gracias y fuerte aplauso para esas personas que han dado su vida por esta institución. Gracias. ¡Qué linda colectividad que tenemos, señores! Para entender un poquito los inicios de esta institución, escucharemos una reseña histórica a cargo de la señora secretaria de la colectividad boliviana de Escobar, Sonia Caiguara. Buenas tardes. Fundadores, señores ex-directivos de la institución, miembros integrantes de la comisión directiva aquí presente y órgano de fiscalización, señores socios y al público en general aquí presente. Daré una breve reseña de la institución. La colectividad boliviana de la colectividad boliviana de Escobar fue fundada un 14 de enero de 1990 gracias a las inquietudes y a las actividades de nuestros compatriotas bolivianos con el objetivo de mejorar la situación social, cultural, más aún fundamentar la práctica de la clase de deportes entre los asociados en el seno de la institución. De ahí, las comisiones de cada gestión pusieron un granito de arena para realizar las obras en el prio de la colectividad boliviana de Escobar, que actualmente cuenta con varios campos deportivos que albergan niños, jóvenes y a todos los asociados. Un mercado concentrador de frutas y verduras que abastece gran parte de los comercios de rubro en la zona. Un salón de sociales para los asociados. Cuenta una feria dominical que concentra a muchísima gente de la zona y a sus alrededores, con una emisora radial FM 92.5 y aún con proyectos fructíveros para el bienestar de la institución en el futuro. Ubicado en Belén de Escobar, barrio La Bertucci, la sede de la colectividad boliviana de Escobar es sin duda hospedaje de todos los hermanos bolivianos. Está compuesto por un conjunto de asociados con un número aproximadamente de 1.400 asociados en todos los tiempos. Ha sido y es el paradigma para todos y cada una de las organizaciones, no solo bolivianas, sino también para aquellas colectividades que se encuentran asentadas en la República Argentina. Este trabajo donado, donado y sacrificado ha sobrepasado cualquier expectativa de progreso al interior de su propia comunidad y con una fuerte respuesta al exterior de la misma. Con hechos contundentes, trasuntados en las obras de gran embargadura que no solo benefician a los socios, sino a toda la comunidad. Quisiera iniciar estas palabras de adición a la oportunidad que me brinda mi cargo de directivo hoy en esta ocasión tan especial e impresionante para la vida institucional en nuestra querida colectividad. En estos 31 años de vida institucional ha sido y es parte de la historia de nuestra comunidad promover el bienestar general y la defensa de los derechos de nuestros hermanos bolivianos. Que emigrando de patria, de nuestra patria, se asientan y desarrollan en suelo argentino que generosamente nos cobijan. Fuera de nuestro territorio, el objetivo institucional ha sido divulgar y mantener latente nuestra cultura, idioma, originario y tradiciones. Partiendo del compromiso de ayuda y solidaridad de nuestros compatriotas para que se destaquen y trasciendan para el bien de sus familias, de la comunidad y del país que nos reciben. Hace 31 años, una semilla de fe, alegría y esperanza de un puñado de entusiastas y soñadores compatriotas quiso germinar este maravilloso suelo. La unión de emprendedores y luchadores bolivianos dio origen a un hermoso sueño que hoy es una realidad y se llama Colectividad Boliviana de Escobar. Permítame hacer memoria. Los orígenes de esta institución remotan a los años 1970, cuando arriban a escobar los primeros bolivianos y se vinculan al trabajo de quintas de verduras. Eran muy pocos en esos años. Comienzan a relacionarse entre ellos a través del deporte, que sería el fútbol. En dicha época ni siquiera se lograba formar un equipo de bolivianos y se lograba que integraran los de cada quinta. El encuentro de donde se jugaba era la fábrica de ladrillo de Luchetti, conocida como hoy Pankochi. En paso de los años, ante la mayor afluencia y erradicación de compatriotas, los actos discriminatorios que padecíamos se alquilan al campo, abandonado a la propiedad del señor Ferrari, donde los domingos se jugaba el fútbol y aparecen los primeros puestos de comida y ropa. Y así nace la fera y el fútbol los días domingos y posteriormente la venta de verduras los días de semana, que anteriormente era abundante. Surge entonces la idea de crear una asociación que albergue a todos los bolivianos de la zona para poder canalizar las iniciativas comunes que brindan mayores posibilidades de trabajo, educación, salud y seguridad al contar con un lugar de refugio y ayuda y que también nos represente en defensa de nuestros derechos, valores y ideales. Luego de incansables tratativas y reuniones, el 14 de enero de 1990 se constituye la Constitución Boliviana de Escobar, cuya primer comisión directiva se integra de la siguiente forma. Comisión directiva 1990-1996. Benjamín Villafuerte, Benjamín Aschura Villafuerte, presidente. Aschura Cruz Domingo, vicepresidente. Orlando Nina, secretario. Anse Rejasenón, tesorero. Félix Cruz, pro-tesorero. Aschura Chirino Hilarión, vocal titular primero. Nina Manuel Guillermo, vocal titular segundo. Ignacio Porco, vocal titular tercero. Choquevilca Fabián, fiscalizador titular primero. Francisco Janco, fiscalizador titular segundo. Leonardo Barra, fiscalizador titular tercero. Una mención especial merece la desinteresada y anónima participación de otros compatriotas que, si bien no integran la primera comisión directiva, han sido decididos para la fundación de la colectividad. Han pasado los años y hoy encontramos siendo, haciendo un alto, hemos caminado juntos 31 años con diversas situaciones, altos y bajos, pero siempre bajo la misma consina de ayuda y colaboración a los residentes bolivianos en Argentina. Debemos alegrarnos y celebrarnos en el transcurso de los años. Socios, familias, personas y entidades han contribuido en nuestro crecimiento institucional desde su compromiso. Y nuestros mayores éxitos y logros se evidencian a través del arraigo trabajo, prosperidad, profesionalidad y nuestra hermandad boliviana en la Argentina. Gracias a todos los presentes por compartir esta celebración, que es tan profunda con nuestros sentimientos. Felices 31 años, colectividad boliviana de Escobar.